¡Qué bonito compartir el sol! En esta ciudad dormida Quiero imaginar que no Querías ver la luna a escondidas Enredo en tu bosque Dios Engancha tus medicinas Es imaginar tu voz Hay el drama y la tontería ¡Cuántas pedradas en la cabecita! ¡Cuántas canciones que son mentiras! 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 ¡Cuántas canciones que son mentiras!